Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 64 Escucha, oh Dios, mi voz cuando me quejo, me amenaza el enemigo, guarda mi vida, escóndeme del complot de los malvados y de las maniobras de los criminales. Afilaron sus lenguas como espada, tienen sus flechas palabras de amenaza, que tiran a ocultas contra el inocente, las lanzan de improviso y sin miedo. Se animan entre sí, para hacer el mal, estudian cómo disimular la trampa y dicen, ¿Quién verá o quién descubrirá nuestros secretos? Los sacará la luz, el que escudriña el fondo del hombre, lo profundo del ser. Pero Dios les lanza sus flechas y se ven heridos de repente. Sus propias palabras los hicieron caer, y los que los ven los miran sin piedad. Cada cual entonces empieza a temer, dice en voz alta, que es obra de Dios, y comprende su acción. El justo se alegrará en el Señor, y en él confiará. Se congratularán todos los de recto corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor Jesús, en esta mañana, en tu infinita bondad, hoy quiero elevar una oración para darte gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias, amado Señor, por tu inmenso amor, por cuidar siempre de mí y de mi familia. Gracias por el hogar que resguarda nuestro sueño. Gracias también por los alimentos que tú siempre llevas hasta nuestra mesa. Qué hermoso es poder vivir en la paz y la seguridad que sólo da tu sublime compañía. Señor, yo sé que tú me amas mucho, y me lo demuestras cada día de múltiples maneras. Hoy también reconozco que te he fallado y que algunas veces he pecado. Por todo esto, Señor, suplico perdón y clemencia. Estoy cansado de luchar solo con mis fuerzas y por eso en esta oración me presento delante de ti con la intención sincera de depositarme en tus manos, abrirte las puertas de mi corazón y aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Señor, te suplico, amado Señor, por mis hijos, renuévalos, hazlos nuevas personas. Bendito Señor, te suplico, por favor, ayúdales a dejar atrás todos los errores del pasado. cubre a mis hijos con tu manto, ilumina las sendas con tu resplandeciente luz y ayúdales a tener un corazón puro y noble. Permíteles tener el control sobre ellos mismos y sobre sus emociones, pues desde hoy cada uno de ellos pueda sembrar afecto, amor, esperanza y ser testimonios vivos de tu poder y ser humildes instrumentos de tu maravillosa obra. Señor, dales la fuerza y la sabiduría para vivir de acuerdo a lo que tú esperas de ellos. para ser útil y para construir un mundo mejor para todos aquellos que les rodean. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios te ama. ¡Gracias!